Mira, 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 mira qué pedazo de pinta, una sartenaza de carne con patatas increíble. ¿No sabes qué preparar de comida y quieres que la gente disfrute a tope? Pues atentos a esta receta. Una sartenaza de patatas y carne en salsita con un par de trucos que te van a dejar alucinando. ¡Queda de chuparse los dedos! Comenzamos preparando tres patatas o papas grandecitas, para lo cual les quitamos la piel y las cortamos en rodajas. Como ves, ni demasiado gruesas ni demasiado finas, algo menos de un centímetro de grosor. También vamos a preparar una cebolla mediana y lo que haremos será picarla así en trocitos bien, bien pequeñitos. Por otra parte, comenzamos con la magia. Un buen chorro de aceite en una sartén. ¡A fuego alto! Una vez que esté calentito, vamos a dorar un poco las patatas o papas. Simplemente las vamos a colocar encima y cuando empiecen a dorarse por una cara, les damos la vuelta. No queremos que se cocinen del todo, solo que se sellen las dos caritas. Así que a darles la vuelta a fuego fuerte, para que se sellen rápido, aunque no estén cocinadas del todo por adentro. Venga, una vez que ya doraste las dos caras, las sacas. Con estas cantidades tendrás que repetir esta operación porque te va a dar para dos sartenadas. Después, lo que harás será dorar en la misma sartén la cebolla, que como te recuerdo habíamos picado muy muy fino. Pero el truco está en bajar un poquito el fuego, dejarlo en medio o medio alto. Vas a darle unas vueltecitas y vas a añadirle también dos dientes de ajo bien picados o prensados. Si tienes un prensa de ajos como este que tengo por aquí, que directamente solo con apretar, ¡zas! Salen los cachitos pequeñitos. Vamos a utilizar dos dientes de ajo. El de antes y este otro que tengo aquí. Una vez que sumas el ajo, le das unas cuantas vueltecitas y vas a cocinar hasta que todo esté blandito. Así que unos minutitos, pero recordando que hay que darle vueltitas de vez en cuando. Ahora que esto lo tenemos mezcladito y la cebolla ya está blandita, le vamos a sumar carne picada, concretamente medio kilo o un paquete. Lo que haremos será simplemente dorarla y para ello lo mejor es partirla así en pedacitos todavía más pequeños. Antes de que se cocine del todo, nada más partirla, lo que haremos será darle un poco de gracia. ¿Cómo? Pues con las típicas especias infalibles, sal al gusto y también una buena pizca de pimienta negra recién molida que le da un punch. ¡Sensacional! Ahora, lo dicho, a darle vueltitas y moverla para que se vaya dorando. Buscamos que la carne quede también doradita y sellada. Así que vueltitas y vueltitas hasta que tenga esta pintaza. Ahora, a preparar la salsa en la misma sartén, para lo cual cogemos una lata de tomate triturado, unos 400 mililitros o dos tazas, todo dentro. En vez de tomate triturado, puedes ponerle concentrado de tomate. Le dará todavía más color, pero yo creo que no es necesario porque con el concentrado de carne que le vamos a añadir, sí, sí, ahora va ese ingrediente, ya le da ese toque especial. Después de añadir el tomate, lo que hago es darle gracia con un poco más de sal, ahí está, y un poco de pimienta negra una vez más, para que la salsa vaya en conjunción y tenga esa magia. Además, me gusta darle un toque extra con un chorro de licor, un licor con un poco de fuerza en whisky o un tequila, por ejemplo, le va fantástico. Luego, lo dicho, una cucharada de concentrado de carne, el cual diluyo en tres cuartos de taza de agua o una taza entera si quieres, al final hay poca diferencia. Eso sí, que esté un poco calentita, para que todo se disuelva más rápido. Y luego, a mezclar, se ha dicho. Le vamos a dar vueltitas hasta que todo tenga una textura uniforme y vamos a dejar que se cocine para que la salsa coja densidad. ¡Tan solo eso! ¡Así de fácil! Después, una vez que todo se haya ligado durante unos minutitos, le sumamos las patatas o papas de antes, con el truqui de ir sumergiendo de una en una, para que no se te peguen y todas tengan sabor a tope y estén blanditas. Así que vamos sumando, hundiendo en la salsita con carne. Y ya tenemos esto casi listo. Queda el toque final, solo que en la propia salsita se cocine un poco más la patata para que quede blanda y todo ligue perfecto. Una vez que las añades todas, a mí me gusta hacer lo siguiente. Simplemente tapar la cazuela justo antes de añadirle un vasito de agua caliente, para que esté más líquido, pero que luego se vaya cocinando todo. Así que lo dicho, vasito de agua caliente repartido, mezclo, tapo y dejo cocinar 5 a 10 minutitos. Eso sí, a fuego medio. No le voy a dar mucha caña ahora, solo quiero que todo se mantenga calentito, que el agua vaya hirviendo, todo se ligue y tengas la sartén de carne con patatas en salsa más rica que hayas probado nunca. Y es que si no sabes qué vas a preparar para comer mañana y quieres triunfar, no se te puede olvidar esta maravilla. No me digas que no está cremosito, cremosito. Una receta genial. Eso sí, antes de servir, yo recomiendo siempre darle el último toquecito de color. Algo de colorcito por encima. A mí me encanta el perejil. Mira, 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 mira qué pinta tiene esta bandejita. No me digas que cuando la pongas en la mesa la gente no va a estar ya salivando. Un plato muy, muy fácil de hacer, que ya viste que no tiene secreto ninguno, pero sí tiene un par de truquitos para que a todo el mundo se le haga la boca. Y la carne, además, blandita, perfecta y con un sabor increíble. Como siempre, aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas preparar en casa en cuanto te apetezca. Y ya que estamos, dime cuál es tu receta con carne favorita. Seguro que entre todos cogemos un montón de ideas ricas, buenas y fáciles. Como estoy seguro también de que hay una receta que te va a volver, pero turuleta total. ¿Cuál? Esta que sale en el cuadrito de aquí.